martes 8 de octubre de 2013 amigos de informativo tv que bueno que están con nosotros se realizó el evento para la elaboración y sobrevuelo de papalotes esto en el cerro de atlisco un atlisquense ganó la carrera mister tenis en atlisco se aperturó una escuela para ciegos promueven en izúcar de matamoros campaña para la vacunación de mascotas y mire hubo poca respuesta en estos cursos que están enfocados para los prestadores de servicio y que promueve el gobierno del estado a través de los ayuntamientos en izúcar de matamoros hubo poca participación padres de familia de la escuela centro obrero se quejan por la ausencia de maestros en las aulas y el próximo 10 de octubre llega a izúcar de matamoros la carrera de la antorcha guadalupana acompáñenos la frase del día es el pasado es tu lección el presente tu regalo y el futuro tu motivación involucrados en esto de las redes sociales o en cuanto a los juegos electrónicos pero mire es lamentable que haya habido poca participación porque el clima favoreció para llevar a cabo esta actividad la plazura del cerro san miguel en atlisco fue sede para el treceavo concurso de papalotes 69 papalotes de un sinfín de colores surcaron el cielo de atlisco papalotes de un metro y hasta dos se pudieron apreciar así como figuras de aviones botes estrellas la bandera nacional entre otros los papalotes estrellas la bandera nacional entre otros los papalotes están elaborados a base de papel china de colores popotillos y lo cáñamo y pegamento líquido blanco en este mes de octubre también se pudieron apreciar los papalotes con causa por la lucha del cáncer de mama la bandera nacional entre otros este concurso de papalotes se hizo simultáneamente en otros estados como oaxaca y cuernabaca con imágenes de alberto zapata para informativo tv paola rucci también tenemos información relacionada con esta carrera que ya se ha convertido en una tradición la carrera mister tenis esta tuvo lugar el pasado domingo partiendo del zócalo de la ciudad de atlisco el ganador afortunadamente un oriundo también de este municipio atlisquense cientos de personas se reunieron en el centro de la ciudad para participar en la décima tercera carrera de mister tenis grandes y chicos con gran entusiasmo rompieron su marca tomás luna originario de veracruz quien obtuvo el primer lugar en la categoría libre baronín mencionó que es muy satisfactorio llegar a la meta ahora sí que me mantenido la preparación y la motivación de tanta gente es una carrera espectacular porque de ida vuelta metepec la gente que que va y que yo vengo los gritos el apoyo siempre realmente motivante y o sea no te dejan caer el ánimo en ningún momento el realizar con mayor frecuencia el deporte se hace un buen hábito y ayuda a la salud así lo mencionó el deportista yo para la gente siempre tengo las mismas palabras realmente empezando el cuerpo luego te lo empieza a pedir hay que empezar a hacer actividad dar el primer paso a lo mejor eso es lo más difícil lo que sigue luego es este seguir con el otro paso y ya luego el cuerpo te lo pide hay que empezar a hacer una actividad y luego luego el cuerpo te va a reclamar más más ejercicio asistentes a esta carrera mencionaron que es bueno que se realicen actividades deportivas en el municipio para involucrar a las familias esta actividad que se lleva a cabo ah no muy padre deberán hacerlo con más frecuencia si anima a la gente a que continúe con el deporte sí claro que sí es importante el deporte para para todos y muy bonito también en que participaron los niños algún mensaje algo que quisiera compartir que deberían hacerlo en la mayoría de los municipios todos los municipios deberían de participar a clisco es un buen ejemplo de esta carrera pues bien porque reúne la familia no que son papás mamá e hijos me parece perfecto que los niños empiecen también a funcionar en esto del deporte me parece perfecto creo que es necesario que se lleven a cabo más de esas actividades pues sí más actividades y que incluyen también pues a los niños obvio para que bastante es muy bueno para que no se inculquen hacia otras cosas por último a Nayeli Navarro primer lugar en la categoría libre femenino mencionó que la disciplina y el apoyo de los padres puede hacer que más niños hagan deporte para estar sanos no pues muy padre la verdad muy bonito porque pues no este no contaba la verdad con colocarme ya que estuve enferma hace tres semanas he estado con con gripa con garante y todo pero no muy contenta la verdad me sentí muy bien oye que entrenamiento la preparación pues mira así estamos ahorita como te repito me enferme llevo un poquito entrenando pero pues ahí estamos este preparándonos porque va a correr medio el maratón en Monterrey pues ahora los niños ya normalmente nada se la pasan jugando ¿no? este xbox y todos los juegos pero que los apoyen la verdad es de que podría ¿no? este apoyándolos a lo mejor y hasta llegar a correr buenos eventos como este con imágenes de Montserrat Rojas para Informativo TV Nayeli Martínez Por otra parte en Izúcar de Matamoros se promueve una campaña para la vacunación de mascotas esto hace de mayor garantía y seguridad la estancia de estos animalitos en casa aquí le presentamos la información Para contribuir a la prevención de posibles riesgos a personas expuestas a animales de compañía y para cuidar la salud de perros y gatos así como evitar su proliferación el presidente municipal de Izúcar de Matamoros Carlos Gordillo Ramírez en coordinación con jurisdicción sanitaria número 7 dieron inicio este lunes a la campaña de esterilización y vacunación antirrábica para caninos y felinos un comento a la salud del municipio en coordinación con la jurisdicción sanitaria número 7 van a iniciar a partir del próximo lunes 7 de octubre una campaña intensiva para llevar a cabo esta vacunación y esterilización de gatos y perros en todo el municipio de Izúcar de Matamoros en este sentido invitamos a toda la ciudadanía de las comunidades, de los barrios, de las colonias, de las juntas auxiliares para que estén atentos a la calendarización que se les irá dando a conocer oportunamente Héctor Jesús Pérez Suárez, director de comunicación social del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros mencionó que este lunes 7 de octubre estarán llevando a cabo la primera etapa de la vacunación antirrábica además de esterilizaciones en algunos barrios de este municipio para que lleven a sus gatos y a sus perros y de esta forma evitar problemas que tienen que ver sobre todo con la rabia que presentan estos animalitos y que en la mayoría de los hogares los tienen domesticados en cada una de estas casas los horarios van a ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde y este lunes van a estar en los barrios de Santiago Mihuacán en San Juan Piaxtla, en San Diego y en la colonia Valle Primavera ¿De qué horas a qué horas se pueden llevar a sus mascotas? De 9 de la mañana a 2 de la tarde van a estar ahí personal tanto de la jurisdicción sanitaria como de la dirección de fomento a la salud del municipio para llevar a cabo esta vacunación Autoridades municipales y de jurisdicción sanitaria esperan atender en esta primera etapa por lo menos 100 esterilizaciones y de 200 a 300 vacunaciones entre perros y gatos En esta primera etapa tenemos contemplado iniciar el 7 de octubre y finalizar el 11 de octubre es decir, vamos a empezar una primera etapa con una semana y posteriormente se van a dar a conocer la cadenarización de las siguientes etapas Sí, es el propósito abarcar todos los lugares del municipio de Izúcar de Matamoros Es importante mencionar que la prevención y concientización entre los habitantes para el correcto cuidado y salud de los animales de compañía es lo que se pretende con esta campaña Para Informativo TV, Violeta Sánchez Acompáñenos, hacemos una pausa, regresamos con usted, estamos aquí a través de Informativo TV Si eres madre trabajadora y estás afiliada al IMSS, ven a Guardería Infantil Girasol Y te cuidamos a tus hijos totalmente gratis desde los 43 días hasta los 4 años de edad Alimentación, estimulación temprana, instalaciones cómodas y amplias, personal capacitado Todo esto en un ambiente lleno de amor y armonía Visítanos y te convencerás, 4 Norte número 211 en el centro, frente al centro de salud Además contamos con preescolar incorporado a la SEP Ya sé lo que quiero ser, lo he soñado muchas veces Cada mañana pienso en transformar el mundo Creo que yo puedo hacer la diferencia Sé que debo prepararme no solo para tener un título Sino para aprender a soñar y descubrir hasta donde puedo llegar Hoy inició con una buena decisión Angelopolis Cuba, lo que quiero ser Mi hija se fue para el norte y jamás supe de ella Yo los crecí, mis nietos, estirones, sacalones Ahí voy trabajando para que ya los hice grandes Ahora ya se me casaron, ahora ya nomás mi muchacho se me queda Es la que me mantiene Y yo también voy echando mis tortillas para que me vaya pasando la vida Sí, el agua a mí me sirve, pues para todo Para lavar y yo la cuido O sea, lo voy pagando, tal, corriente, sí Doña Adela Flores es beneficiaria del programa de 50% de descuento Y con donaciones que el SOAPAM ofrece a personas de la tercera edad y grupos vulnerables Acércate con nosotros, no requieres intermediarios A veces pues no tengo pa' mi maíz, tengo que pedir un préstamo por ahí para que compre mi maicito Te pueden faltar muchas cosas, pero jamás el agua Somos un gobierno innovador Para un mejor servicio a la ciudadanía Creamos el programa Comunicación Total Respuesta en 72 horas Realiza tu reporte en alguno de nuestros canales oficiales de comunicación Y te daremos respuesta en un máximo de 72 horas Trabajamos por un Atlixco moderno e innovador Atlixco, juntos lo hacemos florecer Clínica Humanidad Limpia Somos una clínica especializada en rehabilitación de adicciones y conductas autodestructivas Alcoholismo, drogadicción, trastornos de alimentación, ingobernabilidad ¿Necesitas información? Solo llámanos a los teléfonos 01800 502 7710 O al 012 44 44 3 24 41 Somos tu mejor opción en Puebla y sus alrededores Te comprendemos y ayudamos Clínica Humanidad Limpia Por un mejor Atlixco hagamos conciencia social Si vas a cruzar una calle, hazlo en las esquinas y pasos peatonales Si conduces bicicleta, evita circular en sentido contrario Recuerda que está prohibido apartar lugares para estacionarse Porque todos compartimos y vivimos en Atlixco Fomentemos juntos una mejor cultura Pro Atlixco y Ayuntamiento de Atlixco Atlixco, juntos lo hacemos florecer Continuemos con más de Informativo TV Buenos días, soy el doctor Morán Psicoanalista Y vengo a seguirles comentando Esa necesidad Que todos Podremos tener De ir a la consulta psicoanalítica Un ejemplo que podríamos Trabajar hoy Es esa tendencia que todos De una forma hemos practicado Esa diversión De murmurar a los otros Es decir, de descalificar Y hasta Con cierta Burla Hacia otro que Otra persona diferente a uno De alguna manera uno se ha Como que Congraciado a veces Con esas prácticas Unas personas más Otras personas menos Son conductas más apropiadas Para el adolescente Para el muchacho Puber No es apropiado Verlo en personas adultas Pero No estamos fuera de eso El murmurar a los otros Lo hacemos Creyendo Suponer que el otro Mal se comporta Mal viste Mal habla ¿No? Es decir Lo declaramos en algún momento Con estos juicios de valor Que el otro es una mala persona O Que es una persona de baja categoría ¿No? Usamos Calificativos Peyorativos Despectivos Para Referirnos a esas personas ¿No? Y lo hacemos como cosa Sin Digamos Sin ningún prejuicio Sin ningún escrúpulo ¿No? Lanzamos nuestras Calificativos O descalificativos Lo hacemos creyéndonos Que nosotros somos correctos Que nosotros Somos perfectos Frente a esas personas Y tenemos una necesidad De estar hablándolo ¿No? Continuamente Es decir Señalando que la otra persona Es una persona Que no se sabe comportar No sabe hablar Y señalamos Detalles Para Juzgar a esa persona ¿No? Esa es una situación En la cual vivimos muchas veces En una necesidad Que Te preguntas ¿Tú? ¿No será que te estás olvidando De ti? ¿No será que estás Más pendiente Invirtiéndole tu energía vital A otra persona Que según tú Tiene una serie De descalificativos Y entonces Tú estás viviendo En son de esa persona Te estás olvidando De ti mismo De la oportunidad Que tienes De disfrutar De disfrutar Esa forma De ver tú La vida Esa manera En que Tú crees Que la vida Debe ser Deberías Concentrarte ahí Y pierdes Esa oportunidad Te olvidas De lo maravilloso Que tienes De disfrutar La vida Esa Como tú la ves Y entonces Te distraes A estar pendiente De cierta Personita Sea mujer O sea hombre Para juzgar Su manera De ser Su modo De vivir Y le inviertes Su energía Muchas veces Total Total Averigua Cuánto le estás Invirtiendo De tu vida La energía vital A estar juzgando A ciertas personas Murmurando Esas personas Que tanto Te estás Desperdiciando De vivir tú Tu manera De ver Las cosas De disfrutar Intensamente Como tú Ves la vida Como hay que Comportarse Como hay que Vestirse Como hay que Caminar Como hay que Hablar Ahí deberías Estar Estaciado Pero tienes Una necesidad De estar Fijándote Más En las otras Personas Que en ti A veces lo haces Hasta con tu pareja A veces lo haces Con un amigo Una amiga A veces lo haces Con seres queridos Y entonces ¿Qué estás Disfrutando tú De la vida? ¿Estás disfrutando La vida ajena? Te invito A la consulta Psicoanalítica Me encuentro En la clínica Dental De la doctora Yasmín Ramírez Renero Que se encuentra En la 11 Poniente Su teléfono Es el 44 5 96 97 O si quieres Una consulta Gratuita En la banqueta Donde tú me encuentres Tienes tu consulta Gratuita Y el municipio De Izúcar De Matamoros Ya se prepara Para recibir A la antorcha Guadalupana Que llegará El próximo 10 de octubre Vamos con esta Información A pocos Desde que llegue La antorcha Guadalupana Al municipio De Izúcar De Matamoros Se realizan Los últimos Preparativos Para recibirla En el crucero De San Juan Epatlán El próximo 10 de octubre El próximo jueves 10 de octubre Tenemos la dicha Para todos los Católicos Y sobre todo Los que tienen Familiares En Estados Unidos Que precisamente Esta carrera Antorcha Guadalupana Llega a La catedral De San Patricio El día 12 de diciembre Entonces en esta ocasión Pues como cada año Gracias a Dios La vamos a recibir Aquí en Izúcar Es el jueves 10 de octubre A las 10 de la mañana En el crucero De San Juan Epaclán Este año La ruta Que recorrerá La Gantorcha Guadalupana En la Mixteca Poblana Se amplía Llegando hasta El municipio De Chetla En la Junta Auxiliar De Atencingo Así lo dio a conocer Ángel Jiménez Coordinador De la carrera En Izúcar Este año José Barrios Con el Santísimo Van a dar la bendición El sacerdote Para que siga El recorrido De La Antorcha Posteriormente Pasamos Sobre carretera Rijo Llegamos a la Parroquia De Tilapa Va a haber una estancia De hora y media Dos horas En Tilapa Posteriormente Salimos a Colón Crucero de Colón Y Atencingo El punto de reunión En Atencingo Va a ser afuera De la clínica Del Seguro Social Donde ya va a entrar En procesión Hacia la parroquia De Atencingo Por la tarde A las 4 de la tarde 4 y media Salimos de Atencingo Hacia Izúcar De Matamoros Igual corriendo En relevos Y la entrada Va a ser aquí Por los arcos De Santiago Todo lo que es Centenario Hidalgo Y la calle de Reforma Se va a entrar En procesión La población Muestra interés En participar Realizando diferentes Muestras de apoyo Nos está respondiendo Estamos tocando Como decía Puertas Nos están apoyando Ya hay De algún barrio Que los chinelos Que personas Nos están apoyando Con tacos Para brindarles A los corredores Un refrigerio Algunos comerciantes Nos están apoyando Con botellas de agua Tocando puertas Se nos están abriendo Hay mucho entusiasmo Atencingo Está desbordado Queremos reconocer El apoyo también De los compañeros De Atencingo Están muy entusiasmados En que llegue La carrera A su comunidad Se espera Que el próximo año Más municipios Y comunidades Puedan recibir La visita De la antorcha Así lo aseguró Ángel Jiménez El próximo año Se tiene planeado Y a través De la logística De la asociación Tepeyat Que entre a Chiecle Y salga por Atsala Hasta el próximo año Lo que ellos nos comentaban Con el licenciado Joel Magallanes El día que salió La antorcha El 25 de septiembre Se le comentaba Que había más comunidades Que estaban pidiendo El paso Aunque sea 10, 15 minutos De la antorcha Y él nos comentaba Que va a entrar Dentro de la logística Del próximo año Nancy Lorena Santos Coordinadora Invita a los ciudadanos Para que se sumen A esta importante Carrera de los fieles Quienes tienen familiares En el extranjero Y no tiene noticia De ellos La asociación Tepeyat Puede servir De vínculo Si queremos Invitar A toda la comunidad Sobre todo Por donde va a pasar Y que nos acompañen En el punto de reunión Para recibirla Le volvemos a hacer El comentario El 9 de octubre Llega a la comunidad De San Juan A otro día El 10 de octubre Sale muy temprano Entonces recorrerá Aquí en Izucar Los barrios De Santiago Mihuacán San Diego Palo Copado San Juan Piazcla San Juan Juahuizcla Santo Tomar La carretera De México Oaxaca Para llegar A la comunidad De Rijo Si nos está escuchando La gente de Rijo Pues ojalá Y también salga A la carretera Para hacer ese encuentro Y entramos por el crucero Para llegar A la parroquia De Tilapa Y salimos Para el crucero De San Juan Colón A Tencingo Y de regreso Pues ya se vendrá Por la carretera Entonces pues igual Que la reciban No a nosotros Ni mucho menos A los coordinadores Que vienen con ella Sino a las imágenes Y pues que Como acaba de decir El compañero Si no tienen noticias De sus familiares Amigos Pues por medio De esta asociación Porque ya esta asociación Tepeyat Pues trabaja todo el año No nada más Es representando La carrera En este momento Para Informativo TV Nayeli Martínez Y fíjese que En el municipio De Atlixco Padres de familia De la escuela primaria Centro Obrero Se encuentran Inconformes Debido a que Sus hijos No tienen maestros Debido a la jubilación De tres de ellos Vamos con la información Padres de familia De la primaria Centro Obrero Se encuentran Inconformes Debido a que Sus hijos No cuentan Con un maestro Al frente Esto después De la jubilación De tres de los Docentes De la institución No efectivamente Los papás Que ven aquí Presentes Estamos pidiendo El derecho De que nos Nos pongan Los tres maestros Que están faltando Ellos ejercieron Su derecho De jubilación Pero son Estamos hablando De tres grupos Cerca de Cien alumnos Que no tienen maestros En este momento Rosa y C La presidenta Del comité De padres De familia Mencionó Que solicitan El derecho Para que Alrededor De cien alumnos De los grupos Cuarto Quinto Y sexto Tengan al frente Un maestro Y no continúen Perdiendo clases ¿De qué grado Son? Son de cuarto A, quinto Y sexto B No hay ningún Suplente No, no hay Suplente Porque bueno Una de las reformas Que presentó C Es que ahora No se puede poner Un maestro Hasta que no La autorice La propia C Los padres De familia Continúan Esperando Una respuesta Por parte De las autoridades Educativas Bueno, el director Él dice que no Tiene ninguna respuesta Que no sabe En qué tiempo Este va a llegar El recurso Ellos nos dijeron Que la semana pasada Ya tenían una respuesta No la hemos tenido Nosotros hemos Este Actuado de acuerdo Al protocolo Hemos ido Con la profesora Magloria Y ella nos decía Que el viernes Tenía una respuesta Desafortunadamente No tuvimos Ninguna respuesta Favorable Ahora venimos Con la profesora Evelia Reyes Que es este De sector De la zona 15 Los padres De familia Esperan Que la respuesta Sea satisfactoria Si no optarán Por cerrar la escuela Como en ocasiones Pasadas Ellos nos piden Que el miércoles Nos esperemos Para una respuesta En caso De que esta respuesta No sea favorable Para mis papás Que están pidiendo Los maestros Entonces ellos Y nosotros Nos vemos obligados A tomar otro tipo De medidas ¿Cuáles serán Las medidas? Bueno, les repito El ciclo anterior Nos funcionó Cerrar la escuela Quizá a lo mejor Sea esa misma medida Que tomemos de nuevo Asegurando Que las medidas Que se toman Para que los hijos Tomen las clases No son aceptables Entonces Los niños Están en el piso Tres en una banca Está así El niño Imagínense Tres en una sola banca ¿Cómo van a escribir? Y hay unos niños Que dicen los papás Que están en el piso Escribiendo Solo esperan Que en próximos días Se obtenga una respuesta Para evitar que sus hijos Continuen bajando Su calidad estudiantil Entonces hacemos Un llamado a la C Para que realmente Se organice Y no corten A mitad de ciclo A los maestros O sea, los vas a jubilar Por lo menos jubilarlos Ya que termine el año ¿No? Y ya tengas el recurso Para volver Están las vacaciones Y viene el recurso Y viene el recurso Cuando entran de vacaciones Sería lo más lógico ¿No? Entonces es lo que hacemos Un reclamo también A las autoridades Para que se organicen En todos sus procesos Administrativos Y lo que tengan que hacer Con imágenes Llamo Serrat Rojas Para Informativo TV Nayeli Martínez Vamos a un corte Y regresamos Regresamos No te despegues Clínica Humanidad Limpia Somos una clínica Especializada en Rehabilitación de adicciones Y conductas autodestructivas Alcoholismo Drogadicción Trastornos de alimentación Ingobernabilidad ¿Necesitas información? Solo llámanos A los teléfonos 01800 502 7710 O al 012 44 44 3 24 41 Somos tu mejor opción En Puebla y sus alrededores Te comprendemos Y ayudamos Clínica Humanidad Limpia María Amparo Montero Serrano Titular de la Notaría Número 5 En la Notaría Número 5 Realizamos escrituras de compra-venta Donaciones, pede hechos Cancelaciones de hipoteca Y todo tipo de trámites notariales Además, te ofrecemos Seguridad y asesoría jurídica Con los mejores precios Ubícanos en la 3 Norte Número 203 Colonia Centro O comunícate al 445 9408 Notaría Pública Número 5 Romano Vitaldent Siempre a la vanguardia Ahora con equipo De última generación Ya que contamos Con una unidad dental De sistema de masaje integrado Diseñado para que te relajes Mientras especialistas Se encargan de tu salud dental Haz tu cita al 445 2022 Con el Dr. Jonathan López Romano Especialista en ortodoncia Y ortopedia maxilofacial Aceptamos tarjetas de crédito Somos un gobierno innovador Para un mejor servicio A la ciudadanía Creamos el programa Comunicación total Respuesta en 72 horas Realiza tu reporte En alguno de nuestros Canales oficiales De comunicación Y te daremos respuesta En un máximo De 72 horas Trabajamos por un Atlisco Moderno e innovador Atlisco Juntos lo hacemos florecer El tecnológico de Atlisco Te invita a formar parte De su comunidad estudiantil Ofreciéndote Ingeniería electromecánica Ingeniería bioquímica Ingeniería industrial Ingeniería mecatrónica Ingeniería en sistemas computacionales Somos una institución Con calidad acreditada Y certificada Somos El mejor camino a tu futuro 44 622 12 Un grupo de jóvenes Con discapacidad visual Abrirá una escuela Para ciegos Con la única finalidad De poder integrarse En la sociedad laboral Efectivamente La escuela está enfocada A toda persona Con discapacidad Que quiera continuar estudiando O que quiera tener Una capacitación Para poder laborar Este será el primer centro De capacitación Con tecnología de punta En donde se darán Clases de bastón Para personas ciegas Clases de braille Alfabetización Entre otros Estamos por crear El primer centro De capacitación En toda la región Con tecnología de punta Nuestra filosofía Es que algún día Tenemos que alcanzar La cima de la igualdad Vamos a dar clases De bastón Para personas ciegas Clases de braille Para personas ciegas De igual forma Vamos a alfabetizar Alfabetizar, perdón A personas con discapacidad Vamos a enseñarles A leer, escribir Primaria y secundaria A personas mayores De 10 años De igual forma Estamos buscando La manera de certificarlos Por medio De distintas instituciones Con las que estamos Colaborando Para darles clases De informática Nuestra meta Es llegar A toda persona Que tenga ganas De salir adelante Creemos que Si nosotros cambiamos Podemos cambiar Esta sociedad Las clases Serán todos los jueves Y viernes De 1 a 3 de la tarde Las clases Van a ser impartidas Los días jueves De 1 a 3 Los días viernes De 1 a 3 ¿Cuántos jóvenes Ya están inscritos? Estamos trabajando Con 12 jóvenes De 10 años A 16 años Y otras 6 personas Adultas Las cuales estamos Empezando apenas A capacitarlos ¿Cuánto tiempo Va a durar esto? Bueno Tenemos planeado Que dure el tiempo Que sea necesario Ya que siempre Va a haber gente Que requiera el servicio Quiero comentar Que las clases Son totalmente gratuitas No tienen ningún costo Se estima Que en el municipio El 10% de la población Sufre alguna discapacidad Que serían Aproximadamente 5.700 personas Sin tomar en cuenta A quienes se esconden Tenemos la cifra Que el 10% De la población En el municipio De Atlixco Sufre alguna discapacidad 5.700 personas Aproximadamente Tienen alguna discapacidad No estamos tomando En cuenta Aquellas personas Las cuales Por desgracia Sus familias Las están ocultando Ya que existe todavía Mucha discriminación En nuestra sociedad El principal problema Al que la gente Con discapacidad visual Se enfrenta Es a la falta de empleo Bueno En la ciudad de Atlixco Nos enfrentamos A la falta de empleo A la falta De una educación Digna y de calidad Por desgracia En la ciudad de Atlixco Muchas veces Hay gente preparada Gente que tiene Una licenciatura Pero no puede Encontrar empleo ¿Por qué? Porque el empresario O las asistencias Correspondientes No tienen esa capacidad De decir sí Si quiero trabajar contigo Si te quiero dar Una oportunidad Los discapacitados No pedimos limosna No pedimos que nos den Despensas Únicamente queremos Una sola oportunidad Para poder elaborar Incorporarnos A nuestra vida social Padres de familia Agradecen que se aperture Esta escuela Bueno Este Ahorita Él le ayudaría Para salir adelante Él mismo Por sí mismo Sí Ha sido muy difícil Yo más que nada Me he enfocado A la estimulación Temprana Mi trabajo es Con niños Menores De cinco años Ya que Muchas veces También se requiere Pues darles La debida orientación A los papás Más que nada Porque a veces Los tratan como Pues como si no pudieran Hacer las cosas Y les dan todo Es como Ahora sí que Orientarlos un poco En la forma De tratarlos Es Tratarlos como Cualquier niño Con imágenes De Alberto Zapata Para Informativo TV Paola Aruchem Y el pasado 6 de octubre En Los Ángeles, California Se llevó a cabo La Feria de los Moles Y el gobernador Del estado de Puebla Estuvo presente La Poblana Es una de las gastronomías Más ricas de México Señaló el gobernador Rafael Moreno Valle Al inaugurar En compañía del Cónsul de México En Los Ángeles Carlos Manuel Sada Solana Y el concejal José Guizar En la Plaza Olvera La sexta edición Del Festival de los Moles El ejecutivo poblano Y su esposa Marta Erika Alonso De Moreno Valle E integrantes De la comitiva oficial Recorrieron las instalaciones Del que es considerado Por la comunidad hispana Como el evento gastronómico Más importante De la Unión Americana Que congrega A miles de visitantes Cada año Y enaltece La riqueza De la gastronomía mexicana Moreno Valle Destacó que los eventos Culturales y gastronómicos Permiten que los poesanos Que residen en la Unión Americana Se mantengan cercanos A sus costumbres Y tradiciones El Cónsul de México En Los Ángeles Carlos Manuel Sada Destacó la importancia De la preservación De costumbres y tradiciones Como elementos de identidad Y se congratuló Por la asistencia Del gobernador A la sexta edición Del Festival de los Moles El festival organizado Por la Unión de Poblanos En el Exterior Y la Asociación Oaxaqueña De Negocios La cual busca hermanar Los estados de Puebla y Oaxaca Considerados como los máximos exponentes De este platillo Este evento se complementa Con una muestra culinaria Pictórica y musical De acuerdo a sus organizadores El Festival de los Moles Tuvo una fluencia superior A los 40.000 asistentes Y ahora nos vamos Desde el municipio De Izúcar de Matamoros Donde fue poca la respuesta A este curso de capacitación Para prestadores de servicio Llevado a cabo En Izúcar de Matamoros Concluyó la capacitación Que impartió turismo municipal A prestadores de servicios Del municipio Con la finalidad De buscar mejorar El desarrollo profesional De quienes atienden A visitantes de la región Estos talleres Fueron impartidos Por personal De la Secretaría De Turismo del Estado En coordinación Con la Dirección De Turismo Municipal Así es Mira pues tenemos La participación De igual Los prestadores De servicios Que participaron Durante todos estos Dos, tres meses Casi que fueron De talleres Que trae La Secretaría De Turismo Con la vinculación Con el H Ayuntamiento De Izúcar De Matamoros Y bueno pues hoy Está terminando El La línea De todos estos cursos Y terminamos Con diseño De rutas turísticas Con el objetivo De desarrollar Acciones Que contribuyan A la formación De una cultura De servicios Y mejoramiento Continuo En el desarrollo Profesional Del prestador De servicio El gobierno Del Estado A través De la Sector Y la Dirección De Turismo Del municipio A cargo De Carina Guevara Desarrollaron Durante tres meses Diferentes talleres Donde la finalidad Era posicionar A Izúcar De Matamoros El cual No tuvo Una asistencia Aceptable De prestadores De servicios Era la finalidad De estos cursos Tratar de posicionar A Izúcar De Matamoros Y bueno Fuimos elegidos Entre los 217 municipios Solo somos 17 municipios Que salimos Sorteados Que metimos Nuestro proyecto Y que bueno Mira aquí están Los resultados Esperemos que bueno Nos salgamos Muy favorecidos De todo esto Carina Guevara Directora de Turismo Mencionó Que de un registro De 25 hoteles Y 20 restaurantes Solo participaron Seis propietarios Estos cursos Pues son muy enfocados Muy encaminados Y si son Pues costosos Entonces bueno Secretaría de Turismo Nos los mandó Porque hice la solicitud El ayuntamiento Participó Con los requerimientos Que ellos nos solicitaron Pero no va a haber Otra oportunidad Ahorita Para los prestadores De servicio Puesto que Nada más Era una etapa Este proyecto Permite ampliar Conocimientos Para brindar Un servicio De calidad Al turismo Que en este lugar Aumenta en tiempo Vacacional A la visita De los diferentes Balnearios Que hay en esta región Desafortunadamente No la que se esperaba No este La verdad Era destinada Nuevamente Te lo repito A prestadores De servicios Y desafortunadamente Bueno pues De todos los hoteles Restaurantes Que tenemos Te diría que Si estuvieron participando Alrededor de seis Prestadores de servicio Pues creo que son Bastantitos Aquí en el municipio Y solo seis Participaron Para terminar Es importante Mencionar Que estas capacitaciones Tienen un valor Curricular Para Informativo TV Violeta Sánchez Y los amantes De lo ajeno Llegaron Hasta la primaria Belisario Domínguez También ahí En el municipio De Izúcar De Matamoros Donde se llevaron Una pantalla Y también Computadoras Gran sorpresa Se llevaron Los vecinos De la Junta Auxiliar De Metepec Cuando se enteraron Que la escuela primaria Belisario Domínguez Había sido saqueada La policía Logró la captura De quien dijo llamarse Roberto Avelino Martínez De 23 años de edad Quien tiene su domicilio En Prolongación Madrid Número 77 Al ser presentado Ante las autoridades Ministeriales El sujeto Reconoció Haberse introducido A la institución Y haber extraído Un monitor Pantalla plana Y un teléfono De acuerdo a su declaración Se dio a conocer Que solo cuenta Con estudios de secundaria Y realiza Trabajos de bañilería Ahora Roberto Avelino Martínez Tendrá que enfrentar Cuentas con la justicia Y continuamos Con más información El gobernador Del estado Rafael Moreno Valle Hizo entrega De recursos Del ramo 33 y 28 A los municipios En una muestra Más del ejercicio Transparente Legal y sin partidismos De su administración El gobernador Rafael Moreno Valle Entregó a los 217 Alcaldes De las entidades Recursos por 1.057 millones De pesos Correspondientes A participaciones Y aportaciones De los ramos 28 y 33 Lo les ofreció A los presidentes Municipales Salientes La asesoría De la Secretaría De Finanzas Y Administración E incluso De la Auditoría Superior Del estado Durante la reunión En Casa Puebla El mandatario Pidió a los ediles Un manejo responsable Con transparencia Honesto Y eficiente De estos fondos A fin De que cada peso Invertido En obras Y servicios Tenga el mayor Impacto En beneficio De la población De igual forma Comentó Que los municipios Excluidos De fondo De desastres Naturales Fonden En la reciente Declaratoria Emitida por La Secretaría De Gobernación Podrá acceder A apoyos Para atender Las afectaciones Causadas Por las intensas Lluvias Moreno Valle Reiteró Su total disposición De continuar Trabajando De la mano Con los ayuntamientos En distintas acciones Mediante el esquema Peso a peso Por su parte El secretario De finanzas Destacó Que de esta manera Se realiza Una entrega puntual Con apego a la ley Y sin distinguos De carácter partidista Solicitó A los presidentes Municipales Hacer un correcto Uso de los recursos Lo cual es fundamental Para incidir En la vida De los ciudadanos De los recursos Entregados Ese día 444.663.000 Pesos Corresponden Al ramo 28 Y 612 millones De pesos 425.000 Al ramo 33 Y nosotros Llegamos al final De este programa Espero estén Muy bien informados Y nos vemos El día de mañana Que tengan Un excelente Martes El día de mañana El día de mañana El día de mañana El día de mañana